JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo En primer lugar, feliz año a todos El día 4 de Enero cumplimos un año en este canal Un año que ha sido genial por la gente conocida Gracias a esta red Y estoy bastante contento con la evolución del canal Somos casi 500 y no hemos llegado ya a 500 Así que este vídeo es un especial Es especial porque cumplimos un año Es especial porque voy a hacer lo mejor y lo peor Que he visto en el año 2016 en cuanto a películas Y también puede valer como un especial 500 suscriptores Y desde luego dar las gracias a todos los que seguís este canal Por estar ahí, por aguantarme Y por todo en general Así que sin más, voy a empezar con el vídeo de hoy Que es, como he dicho antes Lo mejor y lo peor que he visto este 2016 ¡Comenzamos! Bueno, me he hecho una pequeña chuleta con las películas que he visto este año Lo mejor y lo peor no lo haré de forma general Sino que lo haré por géneros Y bueno, espero que el vídeo sea ameno Porque yo a veces me pongo a hablar y no paro Pero bueno, intentaré dosificar un poco Porque quiero explicar un poco el porqué De que algunas las considere peor que otras y demás Voy a empezar por el género de animación En este género las películas que yo he visto este año Ha sido Batman Mala Sangre Kung Fu Panda 3 Zootopía La fiesta de las salchichas la voy a poner en el género de comedia Más que en animación A pesar de que es íntegramente en animación Creo que se merece más estar en comedia Entonces la siguiente es Angry Birds Buscando a Dory Mascotas Después Pokémon Volcanion y la maravilla mecánica Batman La broma asesina Y por último Moana Estas son las películas que yo he visto de animación En cuanto a lo peor Quizás la que peor pondría sería Batman La broma asesina Porque esperaba mucho de esta película Y más sabiendo el cómic que adapta Que sí que lo he leído y me gusta Y claro Me esperaba bastante de esta Y me decepcionó un poco Y con las otras no me ha pasado No he sentido esa decepción Así que Batman The Killing Joke Sería la que menos me ha gustado De animación Y luego La mejor Vamos a ir por partes Batman Mala Sangre Es una buena película Me gustó bastante Pero obviamente No puedo considerarla La mejor de este año Kung Fu Panda 3 También es muy buena Creo que cierra Perfectamente la trilogía Del oso panda Sé que hay planes De hacer una cuarta entrega Y desde aquí digo Que no hace falta Esta película Cierra muy bien La trama De las tres primeras Así que yo por mí Que la dejen como está Como final de trilogía Y como final de saga Está bastante bien Pero tampoco puedo considerarla La mejor del año Zootopia en cambio Es una película Muy divertida Para mí es superior A Kung Fu Panda 3 Y Zootopia Tiene humor Es muy entretenida Tiene unos guiños Y unos gags Con la propia casa Con Disney Que son bastante divertidos Y lo que tiene bueno Es que vemos Por primera vez El tema de los zombies Infectados Que tanto abunda ahora A través de Disney Y se me hizo Bastante interesante Es muy buena Pero tampoco Como para ser La mejor del año Otra para mí De las peores De este año No porque sea mala Sino porque es la más floja De todas las que voy a comentar A continuación Es Angry Birds Es entretenida Sí Pero creo que le falta Le falta bastante Es bastante floja Y aunque sí que Se nota la esencia Del juego Sobre todo En las partes finales De la película Creo que Le falta Le falta bastante Pero bueno Ha sido un éxito Y por lo que se ve Va a tener secuela La siguiente Buscando a Dory Buscando a Dory Visualmente es espectacular Pero creo que hay una Que todavía la supera más Y también De la casa Disney Buscando a Dory Para mí fue Algo mejor Que Buscando a Nemo Aunque las dos Me encantan Quizás Buscando a Dory Se abusa un poco más Del sentimentalismo Debido a los flashbacks De Dory Cuando es bebé Y es súper adorable Cuando es bebé Entonces claro Juegan un poquito Con eso Pero me parece Muy buena película Y para mí Sería la segunda Mejor de este año La siguiente La siguiente sería Mascotas Y mascotas A nivel visual Está bien Pero no Alcanza Los niveles Que tiene Dory O Moana O Zootropía Además mascotas Lo malo Que tiene esta película Es como si Estuviésemos Comiendo un chicle Que ya nos hemos comido Antes ¿No? Me refiero a que Es una trama Que ya hemos visto Es como Ya lo dijimos Hace tiempo Tanto en la crítica Como en el vídeo Que hice De comparativas Con Toy Story Es un poco eso Es un poco Coge de las tres películas De Toy Story Un batiburrillo Y lo hace A su manera Con mascotas Quizás eso es lo más Interesante que tiene Que en este caso Son mascotas Y pueden jugar Un poquito más Con cada una de ellas Pero realmente Lo que es la trama Es una trama Que ya hemos visto antes Pero No deja de ser Una película Entretenida Y divertida Pokémon No creo ni que esté Ni en lo mejor Ni en lo peor Simplemente Es una más Está bien Y entretiene Sin más Y luego tenemos A Moana Que esta sí que La catalogaría Como la mejor del año Primero por La calidad visual Que es espectacular Ya he dicho Que supera a Dory Es por lo menos En mi opinión La historia tampoco Es que sea algo Novedoso Ni nuevo Ni nada Es lo típico De una chica Que está destinada A hacer algo Y ella no quiere Prefiere otra cosa Y bueno Es típico Disney Pero por lo menos Dejan claro Que no es una princesa Y es una chica Que no necesita De nadie Para valerse Por sí misma Y eso Es bastante bueno Y luego Tiene las canciones Son bastante rítmicas Lo que comenté En la crítica también El tema de Tamatoa Quizás es lo que más Me despistó Un poco De la película Pero cuando aparecen Los piratas Esos piratas En forma de coco Con ese ambiente Y música De Mad Max Ahí creo que Que me enamoró Y me ganó Del todo esta película Así que Para mí La mejor animación Que yo he visto Es Moana Continuamos Y vamos con el género De terror Thriller ¿Vale? Voy a juntar estos dos géneros En las películas Que he visto este año Las películas De estos géneros Que he visto este año Son The Boy 31 de Rob Zombie Viral No respires Expediente Warren 2 Train to Busan Rao Sadako Versus Kayako Infierno Azul Devil In Ash Blade Witch Worry Dolls Y Cage Dive Vale De entre lo peor Puedo decir 4 o 5 por lo menos Por ejemplo Devil In Ash Viral Cage Dive Y Nunca Apagues la Luz Estas serían Las peores Que he visto este año Viral por ejemplo Tiene una buena premisa Pero abusa De sentimentalismos Después Se centra más En el drama familiar Y eso a mí No me interesa En una película De infecciones O de infectados En Nunca Apagues la Luz Me pareció Una apuesta Bastante floja Con un corto Muy superior A la película Y que parece mentira Que es del mismo director Además tiene un final Precipitado Que se resuelve Todo muy fácil Y nos cuentan Todo sobre el ente Casi antes De la mitad De la película Por lo tanto Se perde un poco El interés Deberían haber jugado Con ese ente Y con intentar Descubrir poco a poco Quién es O por qué Está actuando De esa forma Después tenemos De Evil y Nash Que es un telefilm De Antena 3 Con una subtrama Que no aporta Absolutamente nada Intenta explicar El origen De la infección Pero ya digo No aporta Absolutamente nada No tiene sentido Está metida con calzador Y nada Horrible Y Cage Dive También podría dar Mucho más de sí Pero no Es un truño Es una película En la que Unos quieren ver Quieren encerrarse Bajo el agua Para ver los tiburones Y bueno La cosa sale mal Y demás Pero para mí Está mal desarrollada Y no tiene mucho sentido Muchas cosas que ocurren En la película Así que bueno En fin La mayoría de estas películas Las he visto en Sitges Concretamente de Evil y Nash Viral y Cage Dive Las vi en Sitges Así que son Tres de las peores películas Que vi en el festival Y en cuanto a lo mejor Bueno Entre lo mejor Pondría Como la mejor de todas Expediente World 2 Porque bueno James Wan De alguna forma Es un poco el salvador De este género Porque últimamente Está bastante jodido En 2017 Como ya sabéis Vienen algunas películas Interesantes Pero veremos Como realmente Son al final Y bueno Yo creo que Expediente World 2 Podría ser Si no a lo mejor Una de las mejores películas De terror De este año Train to Busan También estaría Entre lo mejor Es una gran película De infectados De la mejor De los últimos años Coreana Que además Se estrena El 4 de enero En España En algunas salas Gracias a Contracorriente Y el Sitges Tour Así que Si podéis verla Por favor Id Porque es Muy buena Por lo menos A mi parecer Y también destacaría Entre lo mejor De este año A Rao Crudo La película De la vegetariana Que se vuelve Caníbal No es una película De terror Propiamente dicha Como ya dije En la crítica Para mi es más Un drama Con tintes gore Pero es muy realista El gore Está en los momentos Puntuales En que se necesita Y ya está Y creo que está Tan bien contada Que le da Ese realismo especial A la película Y está Bastante bien Y luego Destacaría No como lo mejor Pero si Como películas Que tenéis que ver Destacaría Sadako vs Kayako Por ser una película De terror en clave De parodia Creo que merece la pena Como ya dije Son Durante la película Son como dos Películas totalmente diferentes Una de The Ring Y otra de La Maldición Y luego se unen Y al final Puede pareceros inesperados Algunos No sé Me parece interesante De ver Y destaco Por encima de todo Infierno Azul Una de las mejores películas De tiburones De los últimos años Y No Respires Que tiene un giro Bastante interesante En la película Y que es un thriller Muy muy Interesante Por cierto En cuanto a terror Y thriller También he visto La Purga La tercera Película De esa saga Y la verdad Es que está bastante bien Para mí es la mejor De la trilogía Y bueno No la puedo poner Ni en lo peor Ni en lo mejor del año Se quedaría en medio ¿Vale? Se me había olvidado Comentarlo antes Pero bueno Aquí lo dejo Así que Esto sería Lo que opino yo Sobre el terror Y el thriller De este año Vamos con las películas De comedia Que he visto este año Que la verdad Es que son bastante pocas Podemos encontrar películas Como 50 sombras negras De Marlon Wayans Que es la parodia De 50 sombras de Grey Tenemos Agente contra inteligente La fiesta de las salchichas Y Un espía y medio No tenemos más Y bueno Referente a estas Pues 50 sombras negras Es Lo peor que he visto este año Con diferencia En cuanto a comedia Es la peor película De toda la filmografía De Marlon Wayans Y eso que tampoco Tiene películas Que digas Joder Que peliculón Pero bueno Algunas Son entretenidas No sé Sky Movie Uno y dos Dos subidas de pelo en pecho De pequeño pero matón No sé No son peliculones Pero bueno Te pueden entretener Una tarde aburrida Pero es que en este caso Ni eso O sea Es una película Horrible Tiene bromas sexuales Como puede tener La fiesta de las salchichas Pero son de vergüenza Ajena Horrible No voy a hablar más de ella Horrible Esa sin duda Es la peor Y en cuanto a lo mejor Bueno Ya he dicho que he visto poco Pero bueno Lo mejor para mi Es espía y medio Y no Por el tema De la comedia en sí Que sí es divertida Sino más bien Por el mensaje De fondo Que tiene la película Un mensaje Contra el bullying ¿No? En este caso El protagonista Sufre bullying Desde siempre Y a pesar De que ha cambiado Físicamente Que es el personaje De Dwayne Johnson Él sigue Con esos traumas De haber sufrido Bullying en el pasado Y me gusta mucho Ese mensaje Que intentan transmitir De que cuando haces Bullying Puedes hacer Que una persona Esté durante toda Su vida Jodida En este caso Hay final feliz Como suele pasar Pero El mensaje Que da Es bastante bueno Y sobre todo Algunos detalles Con espejos Y tal Si veis la película A veces El protagonista Aunque físicamente Esté bien reflejado Se ve gordo Por el bullying Sufrido en el pasado Y creo que Ese mensaje Es lo que hace Que esta película Para mi Sea la mejor del año Aparte Algunas escenas Muy cómicas Como la de la terapia De pareja Que es bastante tronchante Voy a incluir Que no lo he hecho antes Pero voy a incluir Deadpool en comedia Porque a pesar De que es Un héroe O tendría que ir En género De superhéroes Creo que la voy a incluir Más en comedia Es una comedia Bastante macarra Una comedia de acción Y es también Para mi Muy buena Quizás será Lo segundo mejor De este año Deadpool lo pongo Como lo segundo mejor De este año Y en empate Pondría A la fiesta De las alchichas Y agente contra inteligente Ambas son dos Muy buenas películas Sauchas está La fiesta De las alchichas La pongo por encima De agente contra inteligente Un pelín Más que nada Porque también Usa Una crítica racial Y una crítica A la religión Disfrazada De comedia Y bueno Eso me gusta Cuando te dan mensajes Disfrazados de comedia Mensajes realmente Que son de verdad Y que son Para concienciar A la gente De que Oye Algo pasa Entonces mi ranking Sería lo mejor Sería un espía y medio Le seguiría A Deadpool Después la fiesta De las alchichas Y después Agente contra inteligente Años luz De todas estas 50 sombras negras Vamos con películas De género de acción Fantasía O aventura Y las películas Que he visto Sobre estos géneros Son El libro de la selva Warcraft Ninja Turtles Independence Day Star Trek Billion Caza fantasmas Jason Moore Peter y el dragón The Mechanic 2 Miss Peregrine Animales fantásticos Y donde encontrarlos Y Rock One Entre lo peor Entre lo peor Tendría En primer lugar Sin duda Independence Day 2 Me parece Un sacacuartos Yo creo que Con la primera Deberían haberse quedado Es cierto Que es entretenida Porque obviamente Tiene mucha acción Y la acción Está bien resuelta El CGI O los efectos especiales Están bien Pero es que No tiene sentido Es una película Que han intentado Como una especie De Alien Y Star Wars Unido Y ha salido esto Y es A mi Personalmente Aunque es cierto Que me entretuvo Creo que Comerla una vez Ya no hace falta Que la veas En toda tu vida Entre otras cosas Flojas Pues pondría Miss Peregrine Me pareció Bastante lenta Que le cuesta Bastante arrancar Y luego cuando arranca Pues se queda En bleh Está bien Pero me pareció Bastante floja A Tim Burton No sé que le pasa Últimamente Que no es el mismo Que era antes Ojalá volviera El Burton De hace años Pero en esta No me convenció Tampoco Y otra Que pondría Como de las más Flojitas Para mi Jason Bourne Es una buena Película de acción Pero tiene pocas Cosas destacables Es mejor Es mejor que la cuarta Entrega Pero no le llega A la suela De la trilogía Original Así que Por mi También se queda Entre lo más Flojo De este año Otra que se quedaría Ahí Sería Star Trek Vellon Y es que Esperaba bastante Más de esta película Para mi Es la peor De las tres Que han hecho La segunda Sigue siendo La mejor Y no sé Esperaba más De ella Aunque es cierto Que es entretenida Y divertida Pero Me decepcionó Entonces No la puedo poner Como lo mejor Ni nada Fue una decepción Así que La dejo En flojita Y luego Las que no son Ni mejores Ni peores Pues Estaría Por ejemplo The Mechanic Que es una película Típica de acción De Jason Statham Bastante entretenida Y para pasar el rato Está bastante bien El libro de la selva Es una película Muy buena Con Visualmente Es espectacular Así que Estaría entre Lo mejor Del año Y Cazafantasmas No está entre Lo mejor Del año Pero es una película Divertida Entretenida Que fue Heiteada Como todos sabéis Antes de Cualquier trailer Incluso Y la verdad Es que no se merece Tantos palos Como se ha llevado Es como digo Divertida Entretenida Respeta muy bien Lo que son Las películas Originales Y además Tiene Algo que Creo que es un punto A favor Y es el hecho De poder Pelear Contra fantasmas Con diferentes Armas Que eso No se había visto Antes Y ojalá Les diera Por continuar Con estas Nuevas Cazafantasmas Porque creo Que pueden dar Mucho de sí Warcraft me pareció Una buena película De orígenes Yo los juegos No los he jugado Al menos Hasta ver la película No jugué Ya dije En la crítica Que no iba a comparar Ni la iba a tratar Como adaptación Y como película Me pareció Un buena Creo que le di Un 7 Buena película De orígenes Entretenida Con efectos Bastante interesantes Y Con efectos Bastante buenos Así que Estaba aprobada Y Ninja Turtles Era un capítulo Más de la serie Alargado Y en acción real Los personajes El diseño De los nuevos villanos Era idéntico Al de la serie El humor También Y no sé Me pareció Bastante buena Y también me gustaría Que continuaran Pero parece Que lo tienen complicado Entre lo mejorcito Del año De este género Sin duda Para mí Está Peter y el dragón Una película Muy amigable Muy enternecedora Con partes dramáticas En algunos momentos Entretenida Y no sé Me pareció Muy buena Muy al estilo Disney Al Disney clásico Al moderno No sé Me gustó bastante Me pareció Bastante entretenida También Entre lo mejor del año Pongo Animales Fantásticos Y una película Mágica Y nunca mejor dicho Una película Que nos devolvió Al universo Potter Sin ser el universo Potter Y con su propia esencia Y creo que tiene Un Buen inicio De nueva saga Y a la espera De ver Que más Nos aporta Y lo mejor Sin duda Para mí Sería Rogue One Además es la última Película que vi en cine Decidí ver Esa Como la última Ya está Y Rogue One Me pareció Una buena película En primer lugar Porque funciona Perfectamente Como precuela Del episodio 4 De Star Wars Veía como un 3.5 Así que funciona Muy bien Después porque Es la primera vez Que vemos una película Bélica Basada en Star Wars Lo cual le da Un punto De originalidad Un punto De originalidad Que tenía Difícil Encontrar Porque Es una película Cuya trama Ya sabemos Todos lo que va a pasar Sabemos lo que pasa En el futuro Lo que pasó antes Lo que pasa durante Y sin embargo Consigue ser original Y eso lo tenía Muy complicado Y por lo tanto Es perfecto Lo peor que tiene Quizás es Que los personajes No están desarrollados Mucho Pero por lo demás Bien Los cameos Tanto 3D Que algunos Se han criticado Como normales Creo que está muy bien Concretamente Uno en 3D Es súper necesario Así que no entiendo Las quejas Y los 30 minutos Finales Son apoteósicos Y los 5 minutos Finales Son todavía Más apoteósicos Así que por mi Esta es La mejor película De acción O aventuras De este año Y por último Las últimas películas Que voy a comentar Entran dentro Del género De superhéroes Y dejando fuera Deadpool Porque ya ha hablado De él En comedia Voy a hablar De las películas Que he visto Sobre superhéroes Este año Que han sido Batman vs Superman Civil War X-Men Escuadrón Suicida Y Doctor Extraño Vale Bueno Aquí las peores La del medio Y las mejores Las tengo muy claras La peor Batman vs Superman Y ya lo comenté En la crítica Lo mejor que tiene Esta película Es Batman Pero no me gustó La actuación de Henry Cavill Como Superman Un Superman Que no tiene Absolutamente expresión Alguna No se No me gustó Nada No me gustó El enfrentamiento Entre ellos dos Que dura muy poco Y tampoco me gustó La resolución Del enfrentamiento Ya que me pareció Absurdo Por lo demás Destaco a Batman Y destaco Sorprendentemente A Lex Luthor Que a nadie le gustó Pero a mi si La única película De DC Que estoy esperando Con ganas Es la de Batman De Ben Affleck Porque La verdad es que DC me tiene Bueno Más que DC Warner me tiene Bastante mosqueado Con el tema De hacer recortes En las películas Apostas Para luego Sacar ediciones Extendidas Y en algunos casos Extendidas Incompletas Como con Escuadrón Suicida Al no Salir todas las escenas Del Joker Grabadas Así que no se Se las guardarán Para una edición Extendida Especial Joker Y sacar más dinero Y bueno Lo del Steelbook Que no se si lo sabéis La mayoría de gente Un Steelbook Exclusivo De Fnack Que se vende Con un hueco Para un disco Y es que han tenido El morro En España De abrir el disco Quitar la edición Extendida Del Steelbook Y vender El Steelbook Sin ese disco Con el hueco Y ya está Warner Un desastre Y se está cargando Un poco El universo DC La segunda peor Pues Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida Que lo mejor que tiene Es Harley Quinn Y Will Smith La historia Es un poco Y ya está Es lo Lo mejor que tiene Es Harley Quinn Y Deathshot Y no puedo destacar Nada más El Joker No me gustó nada Me parece un dragado Con pintas Y el doblaje La verdad es que No le ayuda Esa imitación De Rajoy Chungo No le ayuda nada Así que Escuadrón Suicida Estaría también Entre Las dos más flojas De superhéroes De este año X-Men Estaría ahí Entre Ni lo mejor Ni lo peor Es una película Entretenida Me gustó más Que Días del futuro pasado Pero En fin No sé X-Men Creo que deberían Dejarlo Descansar un poco A ver si La película De Logan Que tiene muy buena Pinta Está A la altura La segunda Mejor de superhéroes Este año Sería Civil War La batalla Entre Steve Rogers Y Tony Stark Que me pareció Bastante buena La aparición De Spiderman Al que estoy deseando Ver su película En solitario Pero bueno La escena en el aeropuerto Me pareció muy buena La presentación de Black Panther Estaba bien El final Enfrentándose los dos También Quizás Que termine todo Con una cartita En plan Amigos No me convenció Del todo Hubiese preferido Que tuviesen Otro final Como el que realmente Había en guión Antes Que era Que Tony Stark Acababa con el Capitán América Pero Disney No se atreve Vive de marketing También Así que Ahí lo tenemos Una cartita Y solucionado Es verdad Que es un final Absurdo Después de la batalla Y la pelea Que han tenido Pero me parece De alguna forma Más coherente Que decir El nombre de Marta Y ser super amigos De golpe Como ocurre En Batman vs Superman Eso ya es Cuestión de cada uno Y la mejor De héroes O super héroes De este año Para mi Es Doctor Extraño ¿Por qué? Por ser diferente Por ser diferente Por empezar a entrar En el tema De los mundos paralelos Y toda esa historia Y no se Me pareció Una película divertida Doctor Extraño Está muy bien Tiene muchos golpes De comedia Muchos gags Y la acción Y visualmente Me parece la mejor De todas las vistas Este año Así que Este sería Mi ranking Doctor Extraño Civil War X-Men Escuadrón Suicida Y Batman vs Superman Y hasta que llegamos hoy Esto ha sido Lo mejor y lo peor Del 2016 Para mi Por géneros Y bueno Supongo que Alguno no estará de acuerdo Con lo que he dicho Voy a decir lo mismo Que digo en las críticas Como siempre Recuerdo que esto Es una opinión personal Y no tiene por qué Coincidir con la vuestra Sin más Feliz año Gracias por estar ahí Gracias a los que estáis suscritos Gracias a los que Seguís el canal Y que tengáis Un muy buen Año Nos seguimos viendo Por el canal Y por las redes Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Adiós Adiós